Le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard, de que empiece toda una campaña con este propósito, que se convierta en una causa el que puedan votar y que se den facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos para votar por internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial, buscar la forma, pero que voten todos los paisanos, que son millones en Estados Unidos y que quieren participar cada vez más en la vida pública de nuestro país.